Y en definitiva quizás una de las entrevistas que más esperaba con ansias era la de Irene Villa, porque se juntan tres temáticas que me encantan, la de mujer, la de discapacidad y sobre todo la de actitud. Pues bienvenida Irene a Negocios en tu mundo, qué bueno tenerla acá. Muchísimas gracias, encantadísima. Irene, seis meses ya dando pataditas y usted dando mensajes realmente de seguir adelante, de luchar y sobre todo de perdonar, ¿no? De perdonar, de amor, porque al final es el motor que mueve el mundo y de superación y de que para atrás ni para coger impulso. Yo siempre digo que siempre hacia adelante y siempre, bueno, mirando el lado bueno de la vida, que es mucho más productivo y eficaz para todos y en las luchas. Es que al final la vida es eso, una eterna conquista de objetivos y sobre todo de amor. ¿Quién es ese motor de Irene? En un principio mi madre, por supuesto, porque ella fue la que me dio la clave para superar aquel atentado terrorista y es que siempre hay dos opciones, o te quedas sufriendo y maldiciendo ese acto terrorífico que ocurrió o decides empezar a vivir de cero y luchar por la vida que te hubiese gustado tener antes del atentado. Y la verdad que solo hace falta que te quieras un poco para optar por esta segunda opción y decir, bueno, pues esta es mi vida y voy a seguir adelante. El tercer hijo ya en camino y sobre todo la posibilidad de seguir multiplicando ese mensaje de paz, pero sobre todo ese mensaje también de actitud frente a la vida, ¿no? La vida es eso, una actitud positiva y unas ganas de transformar tu vida, de sacar lo mejor de ti, de contagiar energía positiva y actitud positiva porque es verdad que eso es lo que al final te va a dar una mayor calidad de vida, mejor trabajo, mejor en la familia, mejor tus relaciones humanas, mejor tu vida matrimonial, mejor tu vida con tus hijos, creo que esa actitud es la que tenemos que contagiarnos unos a otros y transmitir el virus así de la felicidad, porque yo creo que el ser humano está aquí en la tierra para ser feliz, además de lograr por supuesto objetivos, pero sobre todo lo más importante que a veces perdemos de vista es disfrutar de las cosas que vamos consiguiendo porque uno siempre quiere más y siempre quiere subir otro escalón y siempre quiere conseguir otro nuevo reto, yo la primera que soy una mujer de desafíos y de retos, pero llega un momento con la madurez que dices, bueno, voy también a disfrutar que para eso estoy aquí, para eso estoy viva, ¿no? Que hay mucha gente que no se da cuenta que la vida es un regalo maravilloso, que a veces es un regalo tan fugaz que cuando te quieres dar cuenta pues el destino ha hecho que la vida se acabe, pues hay que exprimirla a tope. Cuando miramos hacia atrás y vemos esa realidad, quizás en un primer momento con dolor, pero luego entendemos ese mensaje o esa misión, quizás ese propósito de vida, ¿podríamos decir que vale la pena llevar ese mensaje por el mundo? Por supuesto, por supuesto, porque es el mensaje que nos va a ayudar a ser mejores y a estar más felices y a ayudarnos, también creo que estamos aquí para echarnos una mano unos a otros, nosotros con la fundación que ha creado mi marido, pero con proyectos que me encantan, de integración laboral y deportiva, de personas con cualquier tipo de discapacidad, incluso gente en riesgo de exclusión social, a mí me han cambiado la vida, porque yo gracias al deporte se me abrió un mundo entero de posibilidades, de retos, de superación y de experiencias inolvidables en Europa compitiendo en un montón de países. Bueno, eso es lo que queremos que también puedan hacer otras personas que no tienen los medios a lo mejor o la ayuda. Hoy cuando hablamos de esos objetivos de desarrollo sostenible en el que las naciones están proyectando ese verdadero crecimiento, hablamos también de inclusión, hablamos de la posibilidad de entender que las personas con discapacidad simplemente tienen capacidades diferentes. ¿Cómo es esa mirada de Irene? La verdad que no sé quién tiene que aprender más de quién, porque lo sabéis, ¿no? Quienes tenemos la suerte de convivir con alguna persona con discapacidad, tenemos la suerte de disfrutar muchísimo más la vida, porque valoras cada cosa, cada instante, cada movimiento, cada pequeño escalón, cada pequeño logro muchísimo más. Y bueno, nosotros con los chavales con los que hacemos tantísimas cosas, al final digo, es que es verdad que no son personas ordinarias, son personas extraordinarias, que nos enseñan a vivir y que nos enseñan lo mejor del ser humano, a disfrutar, a amar, a reírse y a dar lo mejor que tienen. Un momento de esos que recuerdes que valga la pena y que digas es que esto es lo que me inspira, esto es lo que realmente por ellos y con este mensaje es cerrar esta entrevista de realmente continuar, pero sobre todo de darse a otros. Me han pasado muchísimas cosas, es que tengo muchísimas experiencias con chavales, con todo tipo de discapacidad, pero por ejemplo haciendo el camino de Santiago en España, que es algo muy bonito y algo de mucha emoción, pues había una cuesta que con la bicicleta adaptada, pues yo no podía subirla y fue gracias a un chico, síndrome de Down, que pude terminar esa etapa. Y digo, ves, es que yo tengo lo que a ti te falta, tú tienes lo que a mí me falta, la sociedad tiene que ser visible, todas estas personas extraordinarias para que se den cuenta ellos y nos demos cuenta sobre todo del resto de la sociedad, lo vitales y necesarios que son también y lo que tienen para enseñar al mundo. ¿Por qué este mensaje es tan importante, no solamente la sociedad en general, sino los empresarios que a esta hora nos están viendo? Pues porque creo que las empresas también mejoran en su, sobre todo, calidad humana. Yo de hecho, bueno, integro algunas fundaciones o algunos patronatos de empresas que dan trabajo a personas con discapacidad y me lo dicen los propios compañeros, es que desde que ha llegado esta persona nos ha dado una lección de vida a todos, porque viene con su silla, con su brazo amputado, sin ver, y de pronto está alegre, está feliz, no falta nunca el trabajo y no se queja de nada. Entonces yo creo que a la empresa le sirve porque contagia esas ganas de vivir al resto. Y finalmente decirte que, lo mencionábamos al comienzo, tengo un hijo con una discapacidad severa, nació con una lesión cerebral sin expectativa de vida, no se movía y hoy camina. Y creo que realmente el tema de actitud es fundamental de todas las personas que están alrededor. Un mensaje para las personas finalmente. Pues que todos tenemos que potenciar esas potencialidades, valga la redundancia, de estos chavales, de estos niños, porque la estimulación, porque el tratarnos de igual a igual y el moverse, el hacer un montón de cosas, el deporte, los animales, el salir y el sentirte parte de la sociedad, al final es lo que te hace avanzar y que además la plasticidad neuronal es alucinante. Y hay verdaderos milagros que ocurren en la vida. Así que entre todos, pues, ayudarnos un poquito unos a otros. Irene Villa con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Encantada. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.